En un bar del pueblo, tomaba Gilberto, cuando llegó el comandante Me dijo al momento te vengo buscando, traigo nubes de arrastrarte Estás acusado de matar a varios, y de traficar la hierba Estoy enterado que es tuyo ensambrado, que encontré voz en la sierra Señor comandante, no quiero problemas Los que yo maté, fue por defenderme Y la marihuana que estalla en la sierra, yo no la sembré, tenés que creerme Por los judiciales, estaba rodeado, y agente de la secreta Prefirió morirse que sea arrestado, disparó su metralleta Así lo ha querido, no quiso rendirse, nunca le gustó la cárcel Cayó muerto a tiros, porque era difícil, de que pudiera escaparse Se acabó la vida de aquel traficante Que fue perseguido por todos los guerreros Antes de morirse, mató al comandante Alcanzó a llevarse, atrás del gobierno Alcanzó a llevarse, atrás del gobierno Alcanzó a llevarse, atrás del gobierno